... ¿Qué tal? Buenos días. Sí, te comento, se sigue con la puesta de la luminaria en la parte del estacionamiento. Se incorporaron dos reflectores en la parte que da espaldas a la agronomía, que era una de las zonas más apagadas que teníamos. Y bueno, se siguió con el tema de poner una luz al cañón, que lo veíamos también medio apagado, y hacer una referencia como es el cañón, creíamos conveniente también iluminarlo, para que se vea más lindo de noche. O sea, también se continuó con lo que es la cubierta, la puesta de membranas en el techo. Ya se lleva puesto más de la mitad de lo que es la membrana en pasta. Así que bueno, después estamos con el tema de la plantación. Se incorporaron gasañas, que son todas plantitas que van en el estacionamiento. Algunas se adquirieron en una plantería local, y más de la mayoría fueron donadas por una plantería local, que también, gracias al apoyo y a la donación, pudimos completar todo lo que es el estacionamiento. Se terminaron todos los que son trabajos de carpintería, en la parte de los baños, tanto los baños como la del kiosco, como la de las boleterías. Se incorporaron también todo lo que es ploteo y cartelería dentro de la terminal. Ahora tenemos un cartel indicador en la parte de las dárcenas, cuando llegan los micros, donde está identificado nuestra terminal. Después se continuaron con algunos trabajos de albañilería, de pintura. Y bueno, dentro de todo lo que pudimos ir mejorando nuestra terminal, lo fuimos haciendo. También, bueno, contarles que se adquirieron dos mesas tipo canadiense, a una fábrica que se llama madera plástica. Esta particularidad lo que tiene es que hace todo tipo de trabajos de jardinería, en material reciclado. Las mesas que se adquirieron son 100% material reciclado, de plástico, lo cual, bueno, aparte de ir con lo que es el cuidado del medio ambiente y el reciclado, es una mesa y un banco donde no necesitan ningún tipo de mantenimiento, de pinturas ni nada, ya que, bueno, al ser todo material reciclado no necesita ese tipo de cuidados. Y bueno, después, algunos arreglos, digamos, también de lo que es el tema de los arreglos de lo que va a ser la parte del kiosco, también. Y bueno, y contando con la, o y esperando, como es, el proyecto para la remodelación de nuestra terminal, que está todo gestionado por parte, digamos, de parte del Ejecutivo, de Lisandro y todas las gestiones que está haciendo en provincia. Así que, bueno, a la espera de ese proyecto, seguimos nosotros con el mejoramiento, tratando de acondicionarlo más a lo que es la realidad de nuestra terminal.